A ti te ofrecen el trabajo de alguien que conoces, que aprecias. Y en el fútbol es bien difícil. Yo sé que hay pocos y algunos muy vociferantes que no lo quieren a Oblitas, que le gustaría que fueran más. Pero todos los que hemos estado alrededor de Juan Carlos alguna vez trabajando, como sus jugadores, como incluso los que han sido compañeros de ellos en la televisión, Oblitas está en el fútbol, hace una vida, ¿no? El 99% de la gente de Juan Carlos lo aprecia muchísimo. Y nadie que lo aprecie un poquito va a aceptar un trabajo cuando Juan Carlos tiene la expectativa. O sea, yo estoy seguro que Roberto Silva lo hubiera evaluado de una manera distinta si es que Juan Carlos hubiera estado totalmente fuera de la federación. Pero el solo hecho de pensar de que con Juan Carlos no se están portando del todo bien es un freno para Chemo. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡Lo tocó, lo tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es Al Ángulo. Lo que decía hace un rato, si hay fuerzas internas moviéndose permanentemente hacia un lado y hacia el otro en la Viena, Lozano es alguien que sabe exactamente lo que quiere con respecto a esto. Nos ha demostrado en el último tiempo que sabe exactamente lo que quiere en el tema de Areca, que sabe exactamente lo que quiere en el tema Oblitas, que sabe exactamente lo que quiere. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, por eso pasa lo de Gary. A ver, entonces, ¿para qué? Yo sé que hay gente que dice, no, él la tiene clarísima. No, no la tiene clarísima. Yo a esta altura del partido también dudaba. Yo creo que hay cosas que él tiene clarísima. Sí, pero, a ver. Lo que no tiene ni idea es de las formas de cómo lograrlo. Ya, ok. Pero yo creo que hay cosas que él tiene muy claras. Ok, entiendo. Él quiere sentir y hacer sentir que el que manda es él. Ya, ok. Y no sabe si eso puede ser con Oblitas o sin Oblitas. Yo creo que a estas alturas está más inclinado a pensar que es más fácil sin Oblitas. Pero subestima a los demás. ¿Por qué se reúnen con Oblitas para después, luego de la conferencia de Areca, medio que cambiar de punto de vista y actuar de una manera distinta? Yo creo que no la tiene clara en ese sentido. De repente, el norte, el gran norte, que tiene que ver con lo que dice Diego, sí lo sabe. Ahora, ¿cómo llegar a ese norte que involucra negociaciones, que involucra conversaciones y que involucra personas? No lo sabe. Entonces, como esa parte no la sabe y se da dando cuenta en el camino que termina disparándose a los pies porque atenta contra lo que a él más le incomoda, que es la indiferencia, que es la falta de reconocimiento, empieza a escuchar otras voces a otras personas y, evidentemente, puede ir cambiando de opinión. Pero lo más triste de todo, yo pensaba en eso todos estos días, ¿no? En realidad, hace semanas es, ¿cómo se te puede presentar una oportunidad histórica como esta para ser aquella persona que puede conducir el real cambio? Por el motivo que lo... Por la fuerza que... Por lo que lo movilizamos. Y nadie es capaz... Ya, yo sé que todo eso... Yo lo sé. Ese cambio debe venir desde dentro de ti. Pero es que no hay gente que pueda hacer entrar en razón a otra y hacerlo entender, escúchame, mira, esto de aquí te lo puedes... Tú después puede ser probablemente, si quieres, el gestor y a quien todo el mundo le atribuya este éxito. ¡Hazlo! Yo creo que hay mucha gente que a lo largo del camino ha intentado. Delega si quieres, pero hazlo. Bueno, pero ojo que Lozano no tiene un directorio tan manipulable. O sea, yo sé que Enrique Dupuy, que es el representante de la gremiación, es una persona que no le va a bajar la cabeza a Lozano. Y Raúl Bajo, de la San Martín, tampoco le va a bajar la cabeza a Lozano. O sea, Lozano tiene que rendir cuentas ante su directorio y él no puede hacer lo que le da la gana. Y por eso es que hay movidas adentro de la federación, incluso, no digo a espaldas, pero en paralelo a Lozano, que no digo que a él no le van a gustar, que él no está acostumbrado. O sea, Lozano es una persona que está muy acostumbrada a rodearse de gente que permanentemente le dice, sí, ingeniero. Lo que usted dice, ingeniero, es lo mejor. Usted es un genio. Todo lo que usted dice es perfecto. Bueno, no siempre se va a encontrar, y de hecho no tiene hoy en día en la Viena, a todo el mundo que le diga, sí, ingeniero, lo que usted diga, ingeniero, y le baje la cabeza. Por eso hay tantos cambios de ritmo, a eso me refiero. Por eso hay tantas situaciones tan contradictorias y tan mal manejadas que se tendrían que manejar mejor desde un liderazgo correcto. Ahora, a otra pregunta. Coincidiendo con lo que dije, a mí no me gusta para nada esta suma de factores y después retroceder y volver a empezar, no se ve bien, no es serio. Pregunto, ¿cuánta gente honesta y decente se tendría entonces que ir de la Viena porque se va a encontrar tarde o temprano con una deslealtad? No quedaría nadie. Entiendo yo que en el camino no quedaría nadie. Porque tarde o temprano, si mantenemos este liderazgo, van a haber situaciones poco transparentes. Ahora, Oblitas le preguntaron por el tema de... Le preguntaron por Roberto Silva, explicó que a Roberto Silva le habían ofrecido su cargo. También le preguntaron por otro nombre boceado, el de Chemo. A Chemo no le han ofrecido el cargo de Oblitas. Eso es lo que sabe Oblitas. Eso es lo que dice Oblitas. Eso es lo que sabe. Porque Chemo lo llamó a Oblitas a consultarle sobre ese puesto porque a Chemo lo que les ofrecieron es una especie de gerencia de competiciones. Es un puesto que no existe. Que no existe, que lo quieren crear. Que existe en Conmebol. Claro. En Conmebol hay gerencia de competiciones que ordenan todos los campeonatos. Ordenan todos los campeonatos. Pero ahora a Chemo lo han llamado a ofrecerle el puesto a Oblitas. Aguanta, aguanta. Me estás hablando de hace minutos. No, no sé si ayer, hoy. Roberto Silva, el no lo puso ayer. Yo tengo en la mañana de hoy, o sea, como información, que hasta la mañana de hoy no habían llamado a Chemo para ningún cargo que no sea el de gerente de competiciones. ¿Para qué? Liga 1, Ascenso, Liga 2, Coma Perú. O sea, todas las competiciones tienen que gerenciarlas, ¿no? Chemo hoy dirigió Vallejo Ayacucho en Ayacucho. La nueva Vallejo 1-0. Tengo entendido que antes del partido lo llamaron. Pero antes del partido era la charla de Oblitas. No, pero la charla de Oblitas no tiene nada que ver. Lozano va haciendo sus cosas en paralelo a la charla de Oblitas. ¿Tienes entendido, problema, Michael, que lo han llamado hoy a ofrecer el cargo de Oblitas antes de que Oblitas hable? O en el momento, después, o antes, no sé. Porque tú mismo has dicho que al hablar Oblitas y al dejar la ventana abierta se asume como distinto a lo de Gareca. Entonces, ¿le daría opción? Sí, pero no sé. En el único caso... A lo mejor Chemo dijo que no de nuevo, ¿no? En el único caso que a mí me parece que es natural que se empiecen a generar otras conversaciones con otras opciones del lado de los que deciden, de los que contratan, es si Oblitas o quien fuese le dice, te respondo en una semana. En esa semana, tú que quieres ganar tiempo, tienes cierto derecho a ir preguntando e ir viendo tus opciones. No, pero por último le dices, mira, Juan Carlos, en el interín, como una de las opciones es que tú me digas que no, yo voy a ir explorando otras cosas. Ahora, tú eres el que está evitando la competición, el que la está dilatando, y el que no es muy claro con la situación, no es leal que vayas a buscar alternativas. Y mucho menos que se haga público. ¿Estás entrando a mencionar palabras que no...? No, pero hay una cosa que no. ¿Sabes por qué no cierra? Que no están en el ejercicio. ¿Sabes por qué no cierra? Porque si hubiesen llamado a Roberto Silva a decirle, te interesaría este puesto, es diferente a, te ofrezco el puesto. Son cosas muy diferentes. Ah, no, claro. Son cosas muy diferentes. Una cosa es que te ofrezcan, otra cosa es, ¿qué me dirías sobre esta alternativa? Alternativa, no ofrecimiento. ¿Qué piensas de la posibilidad de, es muy diferente a que te lo ofrecan? Sí, pero... Cuando te lo ofrecen es tuyo si tú dices sí. Pero es extraño, ¿no? Es un poco extraño. Pero no podría haber sido... Claro, pero... O sea, llamas a alguien porque te interesaría... Ah, sí, sí, me interesaría. Y cuelga, ya listo. Dilatar la conversación, evitarla, como dice Diego, de repente en su cabeza decir que ya no era opción, pero no comunicárselo mientras voy preguntando a gente de medio, donde en medio todo el mundo se conoce. No, pues evidentemente eso no... Lo que pasa es que esa es la parte que... que desde la presidencia y la federación no terminan de entender. O sea, estoy seguro que en la cabeza de los años dicen, ¿y por qué Silva lo llamó a Olitas? Cuando es lo más elemental, ¿no es cierto? Pero, ¿para qué lo llamó a Olitas? O sea, si le estoy ofreciendo su trabajo, porque él no llamaría a otro. O sea, uno lo sorprende que otro actúe como uno no lo haría, ¿entiendes? Pero en sentido estricto, en sentido estricto no era el trabajo de Olitas, ¿no? Porque ya su contrato había vencido, ¿no? Sí, pero todos... No, 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 o sea, yo estaba en estricto sentido. Pero si estamos en el fútbol, sabemos... No, además Olitas mismo lo dijo, estaba sentado ahí, estaba haciendo cosas. Manuel me dice, Diego, ¿el domingo vas a conducir después de todo? Yo lo primero que hago es preguntarle a Michael, ¿no vas a estar el domingo? Sí. Ah, no, 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 todo sigo a estar. Ah, no, pero mira, Manuel me ha dicho que yo voy a conducir. O sea, es... No, 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 pero yo me refiero a una cuestión real, o sea... En términos generales, cuando a ti te ofrecen el trabajo de alguien que conoces, que aprecias, y en el fútbol es bien difícil, yo sé que hay pocos y algunos muy vociferantes que no lo quieren a Olitas, que le gustaría que fueran más. Bueno. Pero todos los que hemos estado alrededor de Juan Carlos alguna vez trabajando, como sus jugadores, como incluso los que han sido compañeros de ellos, de él en la televisión, Olitas está en el fútbol, le hace una vida, ¿no? Este... El 99% de la gente de Juan Carlos lo aprecia muchísimo. Y nadie que lo aprecie un poquito va a aceptar un trabajo cuando Juan Carlos tiene la expectativa... Claro, no. O sea, yo estoy seguro que Roberto Silva lo hubiera evaluado de una manera distinta si es que Juan Carlos hubiera estado totalmente fuera de la federación. Pero el solo hecho de pensar de que con Juan Carlos no se están portando del todo bien es un freno para Chemo, para Roberto o para cualquiera del entorno cercano al fútbol. Y una vez dentro de la federación ¿cómo haces? Y esto lo hablo porque sé que mucha gente de otras áreas no tan mediáticas se ha ido y se ha ido y se ha ido y se ha seguido yendo. Apostaron por el fútbol. Están en otras empresas en otros rubros. Apostaron por el fútbol porque creyeron en un cambio. Empezaron a ver cosas raras. Me voy, me voy, me voy. Precisamente por lo mismo. Ah, no pudieron hacer un cambio desde adentro. Aquí hay una incoherencia. Me voy, aquí hay una incoherencia. Me voy, aquí hay una incoherencia. Me voy. ¿Cómo hacemos? O sea, no, yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que han dicho. Pero sí planteo la pregunta. Hace poco, hace bien poquito, Strongest de Bolivia le ofreció a Chemo ser entrenador. Entiendo, por lo que he conocido, que a Chemo le interesó ir a dirigir a Bolivia e intentó hablarlo con Lavallejo y la respuesta fue que nica te vas hasta que no termine el torneo. O sea, hasta noviembre que acaba el torneo. Que después su contrato termina pero que ahora no. Bueno, eso como para que sirva de base con respecto al ofrecimiento que le hacen ahorita aparentemente o que le harían a Chemo al solar. Chemo está muy agradecido con los Acuña. Tiene una muy buena relación con ellos. Yo no lo veo por más de que le pueda parecer atractivo venir a vivir nuevamente a Lima y trabajar en Lima en la selección si se da la circunstancia asumiendo el cargo después del final del campeonato. El campeonato termina para todos los equipos el 15 de octubre y para los que jueguen la final el 31 de octubre. Ahora, ¿la selección puede esperar a un gerente hasta noviembre? Sí. ¿Puede esperar un técnico hasta noviembre? También. Porque hasta el amistoso con México lo puede dirigir Neol que aparentemente ha terminado su contrato porque ausente Oblitas y a Neol pierde piso. Acuérdate de eso. El contrato de Solano terminaba, terminó con Garieca y con los demás. Terminó. O sea, ahorita Solano no pertenece a la... De hecho, cuando declara en la puerta de la Virena es ya como ex-entrenador. Tú me decías, yo escucho todas las declaraciones, completas las declaraciones. Es injusta la mirada que se le ha dado a ese fragmento del extranjeritis. No es justa ni en el tono ni en el contexto ni por lo... Antes de eso agradeció extensamente el proceso de Garieca, a Garieca, al equipo de trabajo, valoró la experiencia y en un momento le preguntan directamente la pregunta es directa. No se le valora mucho encima con opinión. La pregunta es con opinión. En lo general no se le valora mucho al peruano, ¿no? Y él da su punto de vista. Pero lo da dentro de un marco donde había sido muy agradecido con el proceso. A mí Michael me hizo escuchar eso y lo he escuchado gracias a él y tal cual. O sea, Solano, si bien ofrece una opinión, es respondiendo una pregunta que estaba condicionada a esa idea de al peruano no se le valora. Y después de una larga charla es un mirada, tenemos extranjeritis en general, no solamente en el fútbol. Y perdona, hay motivos para tenerla... Tiene razón. Sí, totalmente. Tiene razón. Totalmente. Ahora, eso no nos convierte o los convierte en víctimas. Hay motivos también por los cuales se ha mirado al extranjero y no acá. Ahora, cada caso es distinto. Pero eso es parte también de todo el problema del fútbol peruano. Sí, sí. En algunos casos creo que sí se llega a exagerar en mirar el pasaporte y nos olvidamos de la capacidad. Sí, claro. Pero... Bueno, por lo que dijo también... En algún punto situaciones que pasaron aquí nos llevaron a eso. Sí, por lo que también dijiste tú, que es muy claro. El tema de las comisiones. En la mañana, claro. Normalmente se busca un técnico extranjero porque con técnico extranjero hay comisión. Con técnico peruano que recién nace no hay comisión. El técnico extranjero viene en paquete, o sea, viene con un jugador, hay un empresario en el medio que triangula entre el técnico, el equipo y el empresario. Parte del fútbol peruano. Con técnico peruano nuevo no hay esa situación, no hay comisión. Señores, se ha agotado el tiempo. ¿Cómo? Voy a dejar el tema ahí. Gracias.